¡Con seis! ¡Cuatro! ¡A la más tres! ¡A la noche! ¡A la más tres! 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 ¡ Locobox, Locobox 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 ¡Mua! Estoy ocupado, olvidando tu madre Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con todos mis planes ¿Dónde habéis escapado? Tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones De la presa que de vida conseguí Seguí, si sigues y yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como foto Cuando guiñas, yo quisiera hablar Un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarras, mi suavemente Te agarras, en un pistas Mantienes el morar y el piquitín de saciar Te gusta, te gusta Y todo lo das Y todo lo do Me hao chiquitín con un swing Lebo dea muestra También han sido suave, pro ale müsst